Bueno, y por cierto, para el análisis de este tema, contamos vía Skype con Harry Brown, analista político desde Ciudad de Panamá. Bienvenido, señor Brown. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué pasa en su país actualmente que los diputados están prácticamente atrasando, aplazando cada vez esta discusión de la ley electoral, de las reformas? Bueno, hay que tomar en cuenta que la sociedad panameña está bastante acostumbrada a discutir reformas electorales. Tiene un método incluyente para esta discusión que se ha realizado seis veces. Ha habido seis olas de reformas electorales en los últimos 20, 25 años. Es una discusión a la que estamos acostumbrados, que tiene un método bastante incluyente, como había dicho. Esta vez se ha trazado bastante la discusión en la Asamblea Nacional, alrededor de 15 meses, algo más de un año, porque hay mucha presión de la opinión pública, sobre todo por un tema en particular, que es el de mejorar el esquema de financiamiento de la política. Se le quieren poner topes, como se dice coloquialmente, o máximos, al financiamiento de las campañas electorales, y también se quiere transparentar todo el financiamiento privado. Como entenderás, pues esa es una discusión tremendamente importante y trascendental para toda la sociedad, y también para los diputados y las diputadas, y para los partidos políticos y candidatos independientes, que sus posibilidades de elección o de reelección dependen de esas reglas del juego. Y esos topes pondrían también en entredicho el destino, ¿no? ¿De dónde vienen esos recursos? ¿También estarían dentro de las reformas? Sí, la transparencia obviamente le daría la posibilidad a la opinión pública panameña, a toda la ciudadanía, de saber quiénes están donando a las campañas electorales. Y siempre se hace mucho énfasis en la posible entrada de dinero ilegal a las campañas electorales, pero aunque eso es importante, quizás es más importante la revelación de posibles tráficos de influencias que generan las donaciones privadas a las campañas electorales. Entonces ese es un tema muy importante que tiene que ver no solamente con la ilegalidad, sino que tiene que ver con la corrupción, que es un tema importante no solamente para Panamá, sino para toda América Latina. ¿Y usted cree que en los próximos días, en las próximas horas, estén dadas las condiciones para que los diputados se pongan de acuerdo y comiencen a estas discusiones? Sobre todo porque estábamos viendo en la nota que ni siquiera han discutido cómo hacer para votar cada uno de los puntos de la reforma legal. Yo creo que es importante ser optimista con estos asuntos, aunque muchas veces los antecedentes inmediatos inviten a ser pesimistas. El presidente de la Comisión de Gobierno estuvo hoy en un medio de comunicación local y dijo que ya hay bastante, digamos, humo blanco entre las distintas bancadas del hemiciclo y aparentemente sí se va a transparentar el financiamiento privado de la política y se van a establecer máximos en las donaciones. Si recuerdo bien, creo que se habló de unos 300, 350 mil dólares en cada circunscripción. Eso fue lo que se dijo, lo que dijo el presidente de la Comisión de Gobierno y se estaría hablando de unos... Y actualmente no hay tope. ¿Hola? Actualmente no hay tope del financiamiento. No, actualmente no hay ningún tope y eso ha hecho que presumiblemente, y quiero subrayar presumiblemente porque los datos no son totalmente confiables ni los de Panamá ni con los que comparamos, presumiblemente las campañas electorales panameñas están entre las más caras per cápita de toda América Latina. O sea, tener un tope, aunque sea un tope alto, estamos hablando, por lo que se dijo hoy, de 12 millones por cada candidato presidencial, pues es, aunque sigue siendo alto, sería un logro importante para la equidad en la competencia en las elecciones panameñas. Señor Brown, también hemos visto como el propio presidente Juan Carlos Varela ha auspiciado que se acelere lo que es el desarrollo o la aprobación de estas reformas electorales y había dado plazo hasta finales de marzo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué puede decir entonces el presidente Juan Carlos Varela en relación a este nuevo retraso en las discusiones en el Congreso? Mira, lo que se ha informado hoy es que en los próximos días, en la próxima semana, se podría estar aprobando en segundo debate las reformas al Código Electoral. Aparentemente ya por fin va a acabar la espera que ha tenido la ciudadanía panameña. Y para el presidente este es un tema importante, no solamente porque, digamos, es el principal responsable político del país, sino que también que este fue uno de sus compromisos de campaña. En su plan de gobierno aparecía que se iba a transparentar o se iba a mejorar el esquema de financiamiento político del país. Así que, aunque esto está en manos de la Asamblea Nacional, él tiene una bancada, su partido tiene una bancada importante en la Asamblea Nacional, y que el presidente, pues, le mande el mensaje a los diputados y a las diputadas diciendo que este tema es importante y que quiere que se apresuran un poco, pues es una manera también de cumplir con lo que se comprometió durante la campaña electoral. Bueno, muchas gracias, señor Harry Brown. De nada. Vamos a estar bien pendientes del desarrollo de esta información y también de la aprobación en los próximos días, aparentemente después de Semana Santa, de estas reformas a la ley electoral en Panamá.